hello hello good morning in the morning i am back estoy de vuelta en youtube han sido unas semanas de descanso han pasado cosas mi marido que ya sabéis que juega a básquet se lesionó hemos tenido un tiempo en el hospital también bueno ha sido un mes que la verdad que no podía subir mucho contenido así que para subir algo y que estuviera mal prefería esperar y hacer un vídeo de vuelta ya estamos en mayo es increíble lo rápido que pasa el tiempo pasa volando el tiempo y vuelvo con un nuevo vídeo para enseñaros que está precioso bueno hoy está un poco el día gris pero está el tiempo primaveral aquí está increíble y vamos a crear aprovechar porque ya nos queda el último mes aquí en un mes nos volvemos a san sebastián a españa así que nada queremos hacer algunas cositas de visitar que al final muchas cosas no hemos podido hacer con el cob y con las restricciones y con historias personales pero bueno queremos aprovechar este último mes aquí en tempos en holand en países bajos así que os lo contaremos por aquí que empiece el vídeo estoy muy contenta de estar de vuelta good morning in the morning is back por cierto este vestido maravilloso que yo creo que ya os lo he enseñado es muy larguito y tiene un estampado aquí como derrapeado es de mango outlet y la verdad que es manga larga tiene aquí molesto la verdad que estoy encontrando en mango outlet unas ropitas y a un precio increíble así que echarle un vistazo que seguro que encontréis algo muy muy chulo enseñandoles un poco torpinzo y tortilla roito de fir primavera bueno he llegado a un pueblo que se llama suola o algo así o no sé cómo se llama y vengo a la peluquería bueno me está saliendo un grano y madre mía bueno vengo a la peluquería a darme un poco de color porque normalmente me suelo hacer barros en donosti pero como no pude ir pues nada me toca ir a la pelu me voy a cortar y he encontrado una que habla castellano sé que me va a poder entender los que me conocéis y sabéis que odio odio las peluquerías me siento no me gustan mucho bueno ya he salido bastante más oscuro pero bueno le he dicho que no me peinara que me secara así con el secador pero ya no se me vean las canas bien bueno 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 good morning in the morning desde Idobe con mi nuevo corte y color de pelo ahí está Zara no se pierde ninguna ciudad de este mundo y aquí estamos están ahora como esta zona todo de obras pero hace un tiempazo increíble así que tengo que devolver alguna cosita de mango que me compré y vamos a mí a algunas tiendas y comer algo por aquí y disfrutar del día están todo eso de obras que es toda la zona ahí está el edificio Philips esto y luego toda esta plaza que está ahí Ritual Zara y es Piazza hace un calor increíble increíble por cierto ayer que fui a la peluquería que os he puesto por Instagram la chica decía que Mike se parece a Pique y que yo parezco Latina o sea somos Shakira o Pique o Dana y Mike yo soy más de Team Dana y Mike la verdad amén on on the sky is the limit que todo va a estar bien Bueno, paseíto por la naturaleza mis pintas de incógnito son tremendas pero bueno, paseíto por este lago es impresionante no soy yo ni un alma así que así que me doy un poco el sol y respirar un poquito de aire que está haciendo unos días espectaculares por aquí y un domingo muy tranquilito y en ese momento las putas de incógnito laically Ya me tomo pares, déjame montarlo arte.